¡Venga! ¡Fíjense el sabor, dice! ¡Vamos, dice! ¡Así comenzamos! ¡Buenas noches! ¡Qué bonito que tiene en Guayas! ¡Venga para Juanita de San Felipe! ¡Qué progreso! ¡Vamos, Somain! ¡Vamos a calle de trabajo y llegamos a Capuca! ¡Veja! ¡Vengo, descarga, cubana! ¡Buenas noches! ¡Ya estamos recibiendo por un fin específico! ¡Esta noche! ¡Veja! ¡Vamos, dice! ¡Veja! 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 ¡Candela! ¡Esta es parte de la Viva Luis! ¡Señor, siempre sube en medio! ¡Vamos a la danza, nosotros! ¡Achando! ¡Aponsa de hoy! ¡Señor, siempre sube en medio! ¡Ajamas! ¡Como dice! ¡Venga como dice! ¡Señor, siempre! ¡Los velones PIS! ¡Que no sufrí si soy! ¡Pis! ¡Ale después! ¡Echo, Marta! ¡Cavi! ¡Viva la izquierda cubana! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Más a los semiopatriáticos! ¡Primo Reines! ¡Julio de Tepatata! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga a mano a la banda de la 3 de marzo! ¡Ese es Vallejo! ¡Otonio! ¡Ándale con Pedrito Pérez! ¡Siempre su veleje! ¡Somos como un gumbino! ¡Otra cosa! ¡Vamos después! ¡Ese es viola! ¡Pis! ¡No está la banda! ¡Sí señor! Como dice Echale sabor, dice Vamos Dale Vamos iniciando, buenas noches Venga el sabor, dice Venga para las veras Ándale pues Los chacales Hasta el rosario Siempre con el negue Vámonos Las perotas Echale mi niña Y las peritas Ólala Ánimo Don Quine Ahí va Vamos iniciando Amores Te lo dices Como dice Para ti Corazón Ahora Vamos iniciando Desde casa El sabor Como dice Huevo Echale huevo Venga No vino la mujer Está enamorada Venga como dice Para toda la gente De San Cristóbal Que apresente Los padres Ray Lalo Luis Mariana Jonathan Organización Seguritas Organización Chaneque Oye ¿Venga? A esa carta No vayas a llorar Así Le llegó a su libro El biscofe Siempre con el negro Mira como dice El biscofe Otra cosa La carta Vamos iniciando Este es el niño Saludos a Juanita San Feliz En el Progreso Vamos Somay Y nuestra banda Desde la calle Del trabajo Mis andados Venga Vamos iniciando Jordi Jiménez Jordi ¿Nomín? 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 Ándale pues Ok Bueno pues apenas Estamos ya detrás